Bueno, muy bien, señores. Tenemos una muy buena nota de María Eugenia Rito. La hemos dividido en dos partes muy interesantes. Vamos a escuchar. A ver. Está muy bien. Me gustó. Muchísimas gracias. Fue un momento muy duro, muy complicado en mi vida. Una vez más me vi atravesada por esa tormenta. Pero bueno, caerse y levantarse mil veces y no rendirse jamás. Es mi frase. Es un día a día, me parece. El tema de las adicciones. Pero en todo tipo de adicciones. En todo. Seguramente todos tenemos problemas en la vida. Hasta el que no consume puede tener problemas por otras cosas. Y lo importante es salir reliciente de cualquier tipo de situación. Y la voluntad, que es fundamental. Sí, la voluntad es fundamental. Te digo, porque vos por más tratamiento que hagas, esto es totalmente voluntario, porque hoy en día la gente no se las puede obligar para internarse. No me podés tomar una pastilla y ya está. Te olvidás. Esto es voluntad día a día. Totalmente. Aparte, la cocaína tapa. La pastilla tapa. Entonces lo importante es tratar de hacer uno terapia, hablar. Porque adicción significa sin hablar, tapar. Sí, los problemas el día a día. Los problemas. Y lo importante es hablar. Y bueno, es querer. A mí me ha costado muchísimo. Yo en el momento me miraba el espejo donde no era yo, sinceramente. Me asusté muchísimo. Obviamente, estás como poseída. Sos una especie de vampiro, murciélago, como quieras llamarlo. Pero lo importante es, como vos dijiste, es querer salir. A veces uno te dicen, dale, vamos, vamos a internarte, dale, Euge, no estás bien. Pero a veces uno no puede, no puede, no puede y no querés. No podés. Depende de vos eso, porque todos te quieren ayudar y te dicen, dale, podés salir, dale para adelante. Y creo que la decisión, si bien vos escuchás a tus amigos, es tuyo. Claro, la decisión. El clic lo tiene que hacer uno, pero yo para eso, obviamente, para poder hacer este clic que tuve que ir a fondo en algún momento. Dije, yo sola, yo no, 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 lo puedo. Primero tuve, soy sincera, tuve que ir a fondo. A fondo, o contaba el cuento o no lo contaba. Vos estuviste internada, ¿cómo es? Sí, dos meses y medio. Los pasos de seguir. Esto es un cambio de modalidad, o sea, que cambio de modalidad, salgo de internación, cambio de modalidad, hacer un ambulatorio. La ambulatoria, obviamente, se puede hacer en la clínica o en otro lugar. En este caso, yo lo hago en Carpe Diem. Y el cambio de modalidad, en este caso, significa ambulatoria, que voy a hacer los grupos. Y aparte, hago mi terapia individual, que no es ahí, la hago aparte en otro lugar. Ojalá que esta nota, que la escuchen algunos chicos, jovencitos, que tienen intriga de lo que es la cocaína, y vean cómo arruinan las vidas. Ustedes saben que en la historia de los últimos, por lo menos, 30 años, se han muerto un montón de gente muy famosa y talentosa. Los han encontrado muertos, sobredosis, para que no tengan ganas de saber de qué se trata la cocaína. Porque, como dijo María Eugenia, te transforma, te ves en el espejo y no sabés si sos una persona o un monstruo. Cualquier droga, ¿no? Cualquiera, sí, sí, por supuesto, estamos hablando de la cocaína, pero cualquier droga te quema la cabeza de tal forma que te arruina la vida para siempre. Y después cuesta mucho salir. Vemos que recién ahora la notamos a María Eugenia realmente compenetrada con lo que es el tratamiento, comprometida, diciendo, bueno, esto es así, así, se habló con muchos términos muy técnicos que tienen que ver con la psicología. O sea, que realmente está tomándose el tratamiento con seriedad. Y también dijo, porque alguna vez hablamos del video que se pasó, también María Eugenia dijo que el verse, a ella también la decidió, tengo que salir de esto, porque se veía en una situación que quizás, estando mal, por ahí no se veía. Pero al verse, es como que de alguna manera dijo, tengo que recuperarme. Y también el golpe de no poder estar en el bailando le hizo una... Un llamado a atención. Ahora lo vamos a escuchar en la segunda parte de la nota con María Eugenia Rito. Ya había dicho, no, era tu nombre, figura de Bailando 2017, pero finalmente, ¿qué se decidió? Decidiste vos no estar, la producción, ¿alguna vez te llamaron, nada más fue un rumor? Mirá, la verdad es algo que me puso, fue como un balazo de agua fría. ¿Por qué no vas a estar o por qué? Pues mal, porque, o sea, si no se dice mi nombre, no se dice mi nombre, no me gustó que se haya jugado con mi nombre. Algunos decían, perdón, la producción de agua, algunos decían que, más que nada por tu tema, este, ambulatorio, que no te llamaban por eso. Porque por ahí, todavía como no tenés el alta médica, o es un programa de mucha exposición, por el tema de las peleas. O sea, vos si estabas para ir, te firmaban, los médicos te firmaban, no tenían problema, te dijeron que sí. A mí me hace muy bien trabajar, me estimó, de hecho se avalaron mi trabajo, yo puedo, si no es ahí, voy a trabajar en otra parte, ellos se lo pierden. Pero, de todas maneras, este, o sea, no se me hubiera nombrado, a mí algo raro también, yo lo olí por un momento, hubo algo raro. O sea, ¿la producción directamente te bajó entonces? No, no sé. O sea, ¿no te llamaron? Yo la, o sea, primero como que se barajó mi nombre, entonces, y me sentí mal porque decir, ¿para qué se me nombra tanto? Y me levanto un día para el otro y veo esta situación con que no estoy. Primero soy una de las figuras que más bailando tuve, o sea, no se le hace ni una figura, ni una principiante, estaría bueno yo tener una charla que se me llame. Como yo voy a, ni bien salvo acá, lo voy a llamar al chato, es lo primero que voy a hacer. Y igual, tampoco está todo dicho. Sí, de verdad, todavía no se cerró, de verdad, por eso. Tantos artistas que trabajan y están en las mismas condiciones que yo, me parece algo raro, ay, no, no es normal. ¿Cómo está la situación procesada con Salinas, del juicio, cómo está todo? Últimas novedades. Mirá, el divorcio queda claro que está hecho, lo que no está hecho es la división de bienes, para que no quede mezclado. Falta la división de bienes, falta la división de bienes. Ojalá podamos resolver todo lo antes posible, por mi bien, por su bien y por su familia, estaría buenísimo que todo culmine de una vez por todas. Porque eso es algo también que a veces... Arrastras mucho también todo lo que viviste, tiene que ver. Uno quiere ir cerrando etapas en la vida. Ustedes saben, desde que me divorcié, desde el 2013, y esto no es gratis, así porque sí vino, tiene gran parte que ver obviamente en mi separación. Y siempre hay que salir, hay que caerse y volverse a levantar. Si te caes, te volvés a levantar. Bien, muy bien. Tiene que ver un poco con la idiosincrasia de cada sociedad, de cada país. En Estados Unidos todos hemos escuchado a lo largo de muchísimos años las grandes figuras de Hollywood internadas por diferentes adicciones, por alcohol, por droga, salen y se hacen una película donde ganan 18 millones de dólares. Es diferente la mentalidad de otros países con la nuestra. Acá, lamentablemente, te separan. Ahora, imagínate qué grave... No lo estoy diciendo por showmatch, lo estoy diciendo en general porque tampoco la llaman de un teatro ni de una novela. Porque después de esa persona del extranjero que supuestamente le pone el estigma de que se droga, te llena 10 estadios acá en la Argentina. Bueno, claro. Porque es extranjero, porque no es de acá. Mirá que profundo es el tema de María Eugenia Rito con lo que la queremos. Que uno generalmente en casos similares, uno le dice, bueno, aferrate a tu familia. Y Rito no tiene una gran familia. No, no tiene familia directamente, su hermana. Por eso, aferrate a tu pareja. Y ella está en litigio con su pareja. No tiene pareja. Con su ex marido. Aferrate al trabajo y trabajo no le dan. Sí. Entonces digo, estamos mostrando a una chica que la queremos, que la conocemos, que tiene una dificultad, que pasó por un tema de adicciones y está sola. Igual por lo que Carmen la llamó en la temporada. Sí, a mí me está haciendo ruido algo que dice María Eugenia en la nota, que dice como que usaron su nombre. Como que desde Ideas del Sur o Showmatch usaron su nombre y la lanzaron. Y de repente ella se encuentra con que no, digo, bueno, ¿por qué no me lo dijeron a mí? A ver, hay algo raro para ella. Eso es una estrategia de verdad que me parece no justifica todo el tiempo. Ellos mandan nombres para ver lo que sucede y la repercusión que hay. Sí. Creo que hoy Rito tiene que concentrarse de verdad en su rehabilitación. Y de repente proyectarlo para mitad de año, para el final. No sé, pero creo que hoy ella meterse en una exposición donde se sabe que va a tener una lucha. Sí, pero hay que pagar, ¿no? Hay que pagar el tratamiento, hay que vivir. Digamos que es una gran artista. Salina no ayuda. Salina no ayuda. Salina pone lo justo y necesario para algunas cosas. Por lo menos la doctora Rosenthal es lo que me ha contado. Vuelvo a repetir, no, es una redundancia. Repito.